¡Vamos, mira, brilla siempre! ¡Ya suelo irse bien! Y de luna el corazón que siempre enamorando que estará Y no renunces hoy aunque los años veas pasar Que tu sonrisa por siempre a todos desnumbrará Pero yo quiero seguir durmiendo Todo el mundo aplaude siempre sin parar Cinco minutos antes de despertarme Muy temprano ahora me levanto Mi pulso empezará a acelerar Mi corazón brilla siempre más Tu luna del tiempo, tu sismo desea pensar Aunque es sencillo de poderlo realizar Es por eso que los cielos deben de cruzar Con confianza irás Al mañana llegaremos Bailaremos siempre con toda nuestra emoción ¡Uh ay! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, lucha a bailar! ¡Sí, lucha, 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 lucha! Vamos a bailar ¡Sí! ¡Yuca a bailar! ¡Yuca, yuca, 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 yuca! ¡Vamos todos a bailar! Serás feliz, armonía al bailar. Ya, baila ya, con mucha felicidad. Y los retos ya superarás, y la felicidad con la felicidad. Nuestra fuerza probaremos, bailaremos muy, muy bien. ¡Vamos todos a intentarlo! Mi niño, un corazón que siempre murmurando que estará. Y yo renuncio y soy yo, aunque los sueños veas pasar. Y tu ceniza por siempre, a todos deslumbrará. ¿Eh? ¿Esto es listo para la segunda parte? Sí, 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 hazlo ya. En medio de tus cejas apuntar. Poco a poco, mi cabello agitar. Un saiyajin con mucha fuerza va a llegar. Y un corazón que está por estallar. ¡Cuidado! Tienes el tiempo, el futuro nos ha cambiado. Y veo tu expresión, no lo puedes ocultar. Tienes que creerme, usando tu visión. Tienes que mover, filante el corazón. Vamos, 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 vamos a bailar. La, 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 la. Levanta tu mano si te quieres reír. Oh, 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 oh. Es hora de dormir. Oh, 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 oh. Si tus emociones se fueron, el baile las hará regresar. Oh, 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 oh. Ya hay que bailar, estás listo para bailar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No puedo ayudarte con esto. Yuka, 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 vamos a bailar. Sí, yuka a bailar. Sí, yuka, 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 vamos a bailar. Vamos a bailar, nunca a bailar, yo soy otra, yo me gusta, yo me gusta Vamos a bailar, serás feliz, armonía Ya, baila ya, con mucha felicidad Y los rechos ya superarás, y la felicidad nos que se lucirán Nuestra fuerza aprobaremos, bailaremos muy, muy bien Otro poco más y terminamos Y un niño y un corazón que siempre murmurando estará Lloremos y sueñamos que los años veas pasar Que tu sonrisa por siempre a todos nos nubrará Si es verdad, haz tu sueño realidad Vamos, brilla, brilla siempre Vamos, brilla, brilla siempre Vamos, brilla, brilla siempre Y eso me puede ser bien